Música Vale, con el tema 13 vemos ya los procesos declarativos. Ya sí que sí que sí que sí nos acercamos a la demanda y a todo el proceso civil que empezamos la semana que viene ya seguro que sí pero ahora ya lo tocamos un poquito más de cerca. Bien, vamos a ver hoy, ahora los tipos de procesos declarativos que encontramos. Los ordinarios, los especiales y los sumarios y vamos a ver cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, los procesos declarativos son aquellos que declaran la asistencia o insistencia de un derecho. Aquellos por los que solicitamos al juez o al juzgado tribunal la declaración de la asistencia o insistencia de un derecho frente a otra parte. ¿Qué tipos de procesos declarativos encontramos? Bien, en realidad encontramos tres tipos de procesos declarativos. Los procesos declarativos ordinarios, los procesos declarativos especiales y los procesos declarativos sumarios. ¿Por qué tenemos esta clasificación en la diapositiva? Porque los procesos declarativos ordinarios y especiales podemos denominarlos procesos plenarios. ¿Por qué plenarios? Se llaman plenarios porque son procesos en los que despliega la plenitud de todos sus efectos. Estos procesos tienen efecto de cosa juzgada a diferencia de los procesos sumarios que no tienen efecto de cosa juzgada. Bien, vamos a ver en primer lugar los procesos declarativos ordinarios y su ámbito de aplicación. Entre los procesos declarativos ordinarios encontramos dos tipos. El juicio ordinario que está representado con un rectángulo mucho más amplio porque es un proceso que se dilata mucho más en el tiempo. y el juicio verbal mucho más simplificado. Es para materias diferentes ahora lo veremos porque para acudir a uno u otro proceso debemos atender a dos criterios. En primer lugar y digo en primer lugar porque atendemos primero a la materia y en segundo lugar a la cuantía. Bien, la materia viene regulada por ley como casi todo. Existen ciertas materias que acudirán o bien a un proceso a un juicio ordinario o bien a un juicio verbal. ¿De acuerdo? Si por razón de la materia la ley no establece a qué procedimiento tenemos que acudir atenderemos a la cuantía. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que es interesante o que es interesante no, que es importante determinar la cuantía. A priori podríamos pensar y eso así que la cuantía del procedimiento se determinará en la sentencia. Y es cierto en el proceso judicial debe esclarecerse cuál es la cuantía final del procedimiento. Pero a priori debemos debemos hacer una estimación de cuál sería la cuantía que corresponde al procedimiento ¿vale? O a la demanda. ¿Cómo se determina esta cuantía? ¿Y por qué es importante determinarla? bien, es importante determinarla como hemos visto porque decidirá si llegamos a un juicio ordinario o un juicio verbal. Un juicio ordinario es mucho más dilatado en el tiempo, un juicio verbal es mucho más rápido pero carece de ciertas fases del procedimiento del juicio ordinario que puede ampliar o no más la capacidad de defensa de las partes. ¿de acuerdo? Bien, para la determinación de la cuantía existen unas normas de determinación en los artículos 251 a 253. En los artículos 251 y 252 se recogen normas para que el actor establezca la cuantía. El actor es decir, el demandante establece la cuantía pero por la importancia que tiene la determinación de la cuantía que podrá dar lugar a uno u otro procedimiento también se le da la opción al demandado de impugnarla o de contestar a la demanda indicando que no es la cuantía correspondiente si se trata de una cuantía que esté límite para acudir a uno u otro procedimiento ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Además la cuantía es importante porque por ejemplo para el recurso de casación no se podrá acudir a un recurso de casación aquellos procedimientos que sean menores de 600.000 euros ¿de acuerdo? 600.000 Bien como hemos comentado el artículo 251 contempla 12 reglas que ofrecen solución a la mayoría de los casos de la determinación de la cuantía vamos a leerlo porque es importante bien en el punto primero del artículo 251 dice que si se reclama una cantidad de dinero determinada la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad y si falta la determinación aún en forma relativa la demanda se considerará de cuantía indeterminada segundo cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o inmuebles con independencia de que la declaración se base en derechos reales o personales se estará al valor de los mismos al tiempo de interponer la demanda conforme a los precios corrientes en el mercado o a la contratación de bienes de la misma clase para este cálculo podrá servirse el actor de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos si no es posible determinar el valor por otros medios sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al que coste en el cadastro tercero la anterior regla de cálculo se aplicará también a las demandas dirigidas a garantizar el disfrute de las facultades que se derivan del dominio a las demandas que afecten a la validez nulidad o eficacia del título de dominio así como a la asistencia o a la extensión del dominio mismo aquellas otras peticiones distintas de las establecidas en los dos casos anteriores en que la satisfacción de la pretensión dependa de que se acredite por el demandante la condición del dueño a las demandas basadas en el derecho a adquirir la propiedad de un bien o conjunto de bienes ya sea por poseer un derecho de crédito que así lo reconoce ya sea por cualesquiera de los modos de admisión de la propiedad o por el derecho de retracto de tanteo o de opción de compra cuando el bien se reclame como objeto de una compraventa tiene preferencia como criterio de valoración el precio pactado en el contrato siempre que no sea inferior en el caso de los inmuebles a su valor catastral por la picaresca vale no digamos en un contrato de compraventa que el valor es menor del catastro porque se tendrá en cuenta el valor del catastro vale cuando el proceso verse sobre la posesión y no sea aplicable otra regla de este artículo y a las acciones de deslinde estamos aún en la en el apartado en el punto tercero de acuerdo y a las acciones de deslinde amojonamiento y división de la cosa común lo habréis visto en civil vale punto cuarto en los casos en que la reclamación verse sobre el usufructo o la nuda propiedad el uso la habitación el aprovechamiento por turnos u otro derecho real limitativo del dominio no sujeto a regla especial el valor de la demanda se fijará atendiendo a la base imponible tributaria sobre la que sobre la que gire el impuesto para la construcción o transmisión de estos derechos el valor de una demanda relativa a una servidumbre será el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más de cinco años en otro caso se estimará por las reglas legales establecidas para fijar el precio de su constitución al tiempo del litigio cualquiera que haya sido el modo de adquirirla y a falta de ella se considerará como cuantía la vigésima parte del valor de los predios dominante y sirviente teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla segunda de este artículo sobre bienes muebles e inmuebles sexta en las demandas relativas a la existencia y inexistencia validez o eficacia de un derecho real de garantía el valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos séptima en los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas sean temporales o vitalicias se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por 10 salvo que el plazo de la prestación fuera inferior a un año en que se estará el importe total de la misma en los juicios que versen sobre la existencia validez o eficacia de un título obligacional su valor se calculará por el total de lo debido aunque sea pagadero a plazos este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea creación modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo en los juicios sobre arrendamientos de bienes salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta cualquiera que sea la periodicidad con que se aparezca fijada en el contrato bien en aquellos casos en que la demanda verse sobre valores negociados en bolsa la cuantía vendrá determinada por la medida del cambio medio ponderado de los mismos determinado conforme a la legislación aplicable durante un año natural anterior a la fecha de interposición de la demanda o por la medida del cambio medio ponderado de los valores durante el periodo en que estos se hubieran negociado en bolsa cuando dicho periodo fuera inferior a un año si se trata de valores negociados en otro mercado secundario la cuantía vendrá determinada por el tipo medio de negociación de los mismos durante el año natural anterior a la interposición de la demanda en el mercado secundario en el que estén negociados o el tipo medio de negociación durante el tiempo en que se hubieren negociado en el mercado secundario cuando los valores se hayan negociado en dicho mercado por un periodo inferior a un año el tipo medio de negociación en su caso la medida del cambio medio ponderado se acreditarán por certificaciones pedidas por el órgano rector de mercado secundario de que se trate si los valores carecen de negociación la cuantía se calculará de acuerdo con las normas de valoración contable vigentes en el momento de interposición de la demanda 11 cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer su cuantía consistirá en el coste de aquello cuya realización se inste o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento sin que en este caso sean acumulables ambas cantidades salvo si además de instarse el cumplimiento se pretende también la indemnización el importe o cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea personalísima o consista en no hacer y ello incluso si lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento en los pleitos relativos a una herencia o un conjunto de masas patrimoniales o patrimoniales separados o patrimonios separados se aplicarán las reglas anteriores respecto a los bienes derechos y créditos que figuren comprendidos en herencia en el patrimonio objeto del litigio bien hasta aquí todas las reglas de determinación de la cuantía lo tenéis en los apuntes lo he leído porque por experiencia sé que un artículo en los apuntes muchas veces no nos paramos a leerlo pero es vital cuando seáis abogados estas reglas os van a dar qué importe tenéis que establecer para los casos en que venga aquí establecido el artículo 252 ahora veremos en el caso cuando sea alguno de los casos que no vengan establecidos en el artículo que hemos leído en el artículo 52 de la ley de enjuiciamiento civil que tenéis en los apuntes vienen las reglas de valoración de la cuantía en los casos de acumulación de pretensiones que hemos visto en el tema anterior vale si tenemos algún caso de acumulación de pretensiones la cuantía no siempre se valorará sumando las cantidades tendremos que acudir a esta regla de valoración de acuerdo y el artículo 253 como ya hemos comentado da la opción el artículo está pensado para garantizar el derecho de defensa del demandado y exige que el actor determine la cuantía de forma justificada en la demanda y que además establezca por qué regla ha determinado la cuantía debe estar clara y precisa y cuando digo que debe estar clara y precisa significa que no debe ser que será como unos 3.000 euros no se ponen números redondos si se hace el cálculo deberá ser incluso con los decimales de acuerdo aunque sí existe la posibilidad de establecer determinaciones relativas es decir que en la demanda se establezca se diga que la cuantía sea de unos 2.000 euros pero es algo excepcional lo lógico y lo normal y lo habitual es que se establezca una cantidad clara y precisa ¿vale? en los casos en que se establezca una determinación relativa que se ponga un valor aproximado de 2.000 euros sí que se deberá hacer constar si es mayor o menor de 6.000 euros ¿por qué? porque como vamos a ver a continuación los 6.000 euros es el límite que diferencia acudir a un juicio ordinario o a un juicio verbal ¿vale? los juicios bueno lo vemos ahora los juicios perdón las demandas con una cuantía menor de 6.000 euros mayor de 6.000 euros acudirán a un juicio ordinario y aquellas que sean igual o menor a 6.000 euros acudirán a uno verbal ¿de acuerdo? en los casos excepcionales muy excepcionales en los que la cuantía sea inestimable se acudirá siempre a un juicio ordinario perdón en los casos en los que la cuantía sea inestimable se acudirá siempre a un juicio ordinario bien ¿cómo controlamos la determinación de la cuantía? como hemos dicho antes que la determinación de la cuantía viene dada por el actor sí que existen ciertos mecanismos legales para permitir que el actor no establezca una cuantía diferente a la real para así acudir a un proceso diferente al que le corresponde en estos casos podrá podrá controlarse la cuantía de oficio por el letrado de la administración de justicia el letrado de la administración de justicia antiguo secretario judicial es quien da trámite quien admite o no la demanda en ese caso se fijará en la cuantía establecida por el actor y podrá o bien subsanarlo oficial de oficio o bien solicitar al actor que lo subsane ¿en qué caso lo subsanará él? bien lo subsanará cuando exista un error meramente formal es decir que ponga por ejemplo una relación de sumas 20 30 40 y que el resultado no se haya calculado correctamente ¿de acuerdo? en ese caso el letrado de la administración de justicia antiguo secretario judicial podrá subsanarlo de oficio si por un error de este tipo se solicita la tramitación por un procedimiento distinto al que le corresponde una vez subsanado el error el mismo letrado de administración de justicia podrá derivar la demanda al procedimiento que corresponda ¿de acuerdo? si en un primer momento o si en principio se acude a un juicio ordinario cuando el letrado de administración de justicia detecta que la suma de los valores no corresponde a la de un juicio ordinario sino a la de un juicio verbal el mismo da la tramitación a un juicio verbal ¿de acuerdo? en el caso de que la cuantía sea inestimable se acudirá a un juicio ordinario y si no se hubiese apreciado así el letrado de administración de justicia pueda realizar el trámite ¿vale? cuando la falta de determinación de la cuantía cuando no se haya determinado la cuantía de la demanda cuando no se trate de una materia regulada en la ley como el artículo que hemos leído del 251 o cuando la cuantía determinada se determinó incorrectamente porque no se ha aplicado la regla que le corresponde también lo subsanará de oficio ¿cuándo se podrá corregir la determinación de la cuantía de instancia de parte? es decir por parte del demandado el demandado la contestación a la demanda en el juicio ordinario o en la vista en el juicio verbal podrá alegar error en la determinación de la cuantía sin entrar a valorar el fondo del asunto como ya hemos comentado la cuantía de la demanda la cuantía final de la demanda se valorará durante todo el juicio se puede tratar en el fondo del asunto pero sin entrar al fondo del asunto el demandado podrá alegar error cuando detecte que por un error en la cuantificación de la demanda se haya acudido a un procedimiento distinto al que le corresponde ¿de acuerdo? si alega que hemos visto que veremos más adelante que el límite está a los 6.000 euros si el actor cuantifica la demanda o la pretensión en 5.999 a lo mejor el demandado puede decir oiga no que es que son 6.000 y que por tanto o 6.001 y que por tanto nos corresponde el juicio ordinario ¿de acuerdo? o también cuando hablamos del recurso de casación no se ve en la diapositiva ¿vale? cuando hablamos de, en este caso hablamos de cantidades un poco más altas al recurso de casación se podrá acudir cuando la cuantía sea de 600.000 euros si el actor lo cuantifica en 599.999 a lo mejor el demandado puede decir oiga no que es que son 600.000 y por tanto así tenemos el derecho al recurso de casación ¿de acuerdo? bien los procesos declarativos ordinarios pueden ser o encontramos dos tipos de procesos el juicio ordinario que viene regulado en el artículo 249 podríamos leerlo pero como vamos justos de tiempo lo tenéis en los apuntes ¿de acuerdo? como hemos visto las reglas de determinación de la cuantía son dos en primer lugar la materia y en ese caso se acudirá al artículo 249 de la ley en este artículo se regulan los procesos que acudirán al juicio ordinario si por razón de materia no viene regulado que acudamos al juicio ordinario o al juicio verbal acudiremos al criterio de la cuantía en el caso de ser menor de 6.000 euros o de ser mayor de 6.000 euros o de cuantía inestimable el juicio o la demanda se llevará a un proceso de juicio ordinario ¿de acuerdo? ¿queda claro? los procesos las demandas en primer lugar ¿en qué nos fijamos? en la materia y si la materia no viene establecida por ley a la cuantía ¿cuándo es mayor de 6.000 euros? ordinario ¿y cuándo es menor o igual? al verbal ¿vale? lo tenemos aquí el artículo 250 regula la materia de los casos en los que se acudirá a un juicio verbal ¿vale? si la materia no viene regulada en el artículo 250 para juicio verbal ni tampoco viene regulada en el 249 que nos llevaría al juicio ordinario atenderemos a la cuantía en el caso de ser menor o igual a 6.000 euros el competente es el juicio verbal bien además de los juicios ordinarios tenemos los juicios especiales para los casos en los que existan materias especiales reguladas por la ley como hemos visto ciertas materias en los artículos 249 y 250 vienen establecidas por ley y nos indican a qué procedimiento deberíamos acudir ¿de acuerdo? existen dos tipos de procedimiento especial los procedimientos especiales cuya tramitación se regula de forma independiente en la ley y los procedimientos especiales que se reconducen al juicio ordinario o al juicio verbal en función de la materia este segundo caso es el que acabamos de ver en los artículos 249 y 250 si es alguna de las materias que establece estos artículos o acudiremos al juicio ordinario o acudiremos al juicio verbal los casos de procesos especiales cuya tramitación se regula de forma independiente en la ley se refiere a ciertos procedimientos que tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en determinadas leyes materiales cada vez menos tienen una regulación especial es el caso por ejemplo de los desahucios lo tenemos aquí de acuerdo los procesos especiales cuya tramitación se regula de forma independiente en la ley serán procesos sobre capacidad filiación matrimonio y menores en los apuntes tenéis los artículos en los que viene regulado en la ley el procedimiento a seguir para este tipo de casos de acuerdo también son procesos especiales los procesos para la división judicial de patrimonio bien sean hereditarios o de régimen económico matrimonial además los procesos monitoreos y el proceso cambiario los procesos especiales que se reconducen al juicio ordinario o al juicio verbal en función de la materia son aquellos que hemos visto en los artículos 249 y 250 vale estos procedimientos acudirán a uno o a otro procedimiento el 249 al juicio ordinario el 250 al juicio verbal independientemente de la cuantía de los mismos de acuerdo solo si no es de alguna de las materias reguladas atenderemos a la cuantía bien y por último los procesos sumarios los procesos sumarios como hemos comentado al principio no producen efecto de cosa juzgada son procesos muy concentrados y muy rápidos que se tramitan por medio del juicio verbal ¿cuáles son los procesos sumarios? bien los que tenemos a continuación el desahucio por falta de pago por expiración de plazo lo común es conocer el desahucio por falta de pago pero también puede darse por expiración del plazo contractual ¿vale? los interdictos de adquirir retener y recobrar la posesión de obra nueva y de obra ruinosa los procesos para la protección registral de los derechos reales los procesos sumarios de venta plazos de bienes muebles y los procesos sumarios por incumplimiento de arrendamiento financiero para obtener el pago de las mensualidades no abonadas no abonadas del arrendamiento no abonadas no abonadas